Declaraciones de Iván Rakitic, que ha dicho que su sueño sería volver al Sevilla, en el Barcelona no está jugando mucho, aunque en los últimos partidos sí, ante el Atlético y el Champions, pero no está jugando de muchos minutos, ya tiene una edad, su mujer, sus hijas, su familia es medio sevillana, la mitad de su familia, y le gustaría retirarse del equipo de donde venía del Barcelona, salió bien de allí, tiene raíces, de hecho cuando tiene vacaciones se lo ha visto muchas veces en la feria de abril y en Sevilla, así que seguramente en enero o el año que viene o cuando sea, pues veremos a Iván Rakitic dejando al Barcelona rumbo a Sevilla, donde será más importante que en el Barcelona, donde ha hecho muy buena temporada, muy buenas temporadas, y la verdad es que veo muy factible que Rakitic en pocos meses esté defendiendo la camiseta de Sevilla. Mi idea sí es seguir, por supuesto, lo que quiero ante todo, lo que he dicho siempre, es jugar, disfrutar del fútbol de lo mío, y creo que todavía puedo dar muchísimo, y quiero dar muchísimo, y si puedo jugar, para mí no hay mejor sitio ahora mismo que en el Barça, pero mi sueño siempre sería a lo mejor vestir otra vez la camiseta. Mi idea sí es seguir, por supuesto, lo que quiero ante todo, lo que he dicho siempre, es jugar, disfrutar del fútbol de lo mío, y creo que todavía puedo dar muchísimo, y quiero dar muchísimo, y si puedo jugar, para mí no hay mejor sitio ahora mismo que en el Barça, pero mi sueño siempre sería a lo mejor vestir otra vez la camiseta de Sevilla. ¡Gracias!